¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Oigan, qué felicidad, qué emoción, qué bendición poder estar en un video más con ustedes. El día de hoy, amigos, me voy a hacer pasar por una mesera. Como ustedes saben, mi papá tiene una taquería que se llama Cinco Reyes aquí en mi ciudad. Entonces el día de hoy me voy a hacer pasar como si trabajara ahí y me voy a intentar ligar a alguien. La verdad, no sé si voy a fracasar, no sé si voy a encontrar al amor de mi vida. Pero ya es demasiado tarde, ya tenemos que ir para allá porque este es el tercer día que intentamos grabar este video porque en verdad no hemos encontrado a la víctima perfecta. Así que espero que el día de hoy la encontremos. Para poder llevar a cabo el video del día de hoy, vamos a tener un cómplice. Por si acaso la persona me rechaza, te dice que no, me manda por un cubito, va a entrar la lita en acción. Si no me rechazan, él va a dejar que yo continúe ligando que encuentre la forma de vida. Pero si no, te nos doy un aplauso. ¡Alex, te la liga! Va a ser súper fan. Y este es el uniforme que normalmente utilizan calicitos blancos, el pantalón negro y blusita negra para que sea más creíble esta broma. Y pues vamos a ver qué tal. Amigos, ya estoy aquí esperando a alguna víctima y creo que acaba de llegar una víctima. A ver, ¿me voy a esconder? Amigos, y luego de saber dónde se iba a sentar la víctima, una de las encargadas del lugar me ayudó a esconder la cámara mientras ella hacía como que limpiaba la mesa para que el cliente no se diera cuenta. No sé si te pudo empezar a reclamar, ¿no es? ¿Qué tienes de la ventana? Tenemos té, rechata, jamalca, limonada. ¿Te puedo cargar de un poco? Ok. ¿Por el momento de hacer todo, verdad? Sí. Ok. Gracias. Y antes de continuar con el video, les quiero pedir una disculpa por el audio, pero es que evidentemente no podía poner la cámara ni ningún micrófono cerca de él. ¿Usted no sé si tienes compote o sin compote? No, gracias. Este, no sé si ya estás listo para hablar. Sí, estaba viendo esto y la verdad me interesan, ¿cuál me lo comentas? La verdad es que está muy rica la de Araché, la de Araché, la de Araché es grande, la de Araché está muy rica, también tenemos de Pastor, de Chuleta, tenemos mixta, la de Araché es muy rica igual, y de Salá, mi mamá no necesito. Ok, pues, ¿tú cuál me irías? Ay, ya te dije que la de Araché era, ve mi cara otra vez, como que estoy pensando. Yo la verdad me iría a hacerle por la amistad, la amistad está muy rica porque puso una combinación de de todas, entonces... Pues sí, entonces te voy a encargar una amistad familiar para llevarlo. Ok, una amistad. Sería todo, ¿verdad? Ok, ok. Gracias. En un plato de regreso. Gracias. Amigos, 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 estoy muy nerviosa porque ahí está la víctima, pero no sé cuándo tirarle la onda, no sé cómo decirle, no sé qué decirle, este... O sea, como que ahorita le tomé la orden normal, fracasé, fracasé. Voy ahorita a ver cómo regreso a preguntarle algo, no sé, y ahí me voy a intentar ligar. Este, ¿algo más en lo que te puedo ayudar? No sería todo, por el momento me podría hacer algo. Ah, que sí, perfecto, este, entonces, ¿no eres de aquí, verdad? Sí, soy de acá. Sí, tú me tenías visto. Bueno, es que yo hago de... O sea, como que yo no soy de aquí, se debo adaptar, entonces como que todo, de ir a la cafe, estoy conociendo, a ver si un día, pues, no se pongan como todo un helado o algo. ¿Qué es lo que te parece? Sí, es hola. Mi cara de qué onda, amigos, la verdad es que para este punto pensé que me iba a secuestrar, no es cierto, pero obviamente, pues, no me iba a ir con él. Pues es que vivo con unos días ahorita, entonces, a este con ellos, pero no sé, 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 igual, y, ajá, como que ven, pero saladas de aquí son muy ricos, entonces, podría conseguir un día, no sé, si te gustaría. Contigo. No, güey, fíjate que le estaba diciendo a la silla. Pues, sí. O sea, pues, ya te ayuntas a ir a esa tía, porque no te conozco, es como que sería muy raro, pero es. Sí, o sea, es que yo conozco de ti, pues, igual, como no conozco a nadie, no sé, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Ah, güey, pero no entiendo. Pues, o sea, sí, como, estás en plan, así, de, vamos, un ladito, para conocer la ciudad, como acabo de llegar a la zona, no te dejo mucho que llegué. Pues, no sé, yo también sería, la verdad, o sea, no sé cómo, cómo suena la cara, pero aquí, para ver, porque alguien tiene que ser más conocido. Yo puedo ser bien. O sea, ayúdame eso. Bueno, gracias. Gracias por el interés. Sí, bueno. Creo que nunca en mi vida me habían rechazado tan feo. No, la neta, siempre me rechazan. Like, si lloraste. Bueno, yo creo que no, eh. Quería comer sena. Y la mesera me rechazó. Y la neta, pasé como mandar a la fregada, pero, pues, o sea, no me interese y no se me sentó. Amigos, para esto, Lalito me iba contando todo lo que pasaba por mensaje, así que decidimos poner nuestro plan en acción. Hola, ¿te puedo tomar la orden? Sí, entre dos tacos de bistec, por favor. Dos tacos de bistec, sería todo por aquí. Oye, tú eres escaracuchis, ¿verdad? Sí. Oye, qué padre. ¿Qué haces aquí? Pues ya ves, aquí igual ando trabajando un ratito. Oye, qué padre, hasta 450 mil en YouTube. Sí, sí, estoy super feliz. Sí, estoy super feliz. Guau, qué chido. Sí, estoy super feliz. Oye, me voy a celebrar por todas, por favor. Ah, sí, sí, claro. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Lalito. Ahí está. Oye, ¿puedo tomar una nota contigo? Sí. A ver, ¿qué tal? Ah, super feliz. Gracias. ¿Qué has dado para que te mande por ahí saluditos? Sí, gracias, muy amable. Entonces, ¿cómo serían todos los tacos de bistec, verdad? Sí, sí, por favor. ¿Todo de lado? Sí, todo de lado. ¿Está la vas a probarlo? Como bien, gracias. Oye, ¿quién es de ahí? Este, es una YouTuber aquí. Es una, es una influencer. ¿Has seguido a su casa? En serio, no manches. Oye, ¿qué mal pedo? ¿Qué te pasa? Sí, sí. No te voy a decir algo como... Sí. No te voy a decir algo como... Sí. Chuleta. Oye, son naturales, ¿verdad? Sí. De maíz. Sí. Ok, super. Gracias. Ya en un ratito sale. Igual, gracias. Perfecto. Sí. Este, ¿cómo puedo poner la relación? Ya no puedo tomar, como en cinco minutos ya está. Cada vez se están terminando. Ok. Sí. Gracias. ¿Se terminó nada más? Este, sí, no puedo nada más. Sí, gracias. Hace horas escuché que se te ponen abierto en la foto, pero... Ah, sí. Ah, es que tengo ganadito, entonces, si quieres, por ahí igual lo puedes buscar. Está como, está, como, para que lo cheques. Sí, es que ya tengo un ratito que te hago videos. Sí. Sí, no, bueno, es que el caso nunca lo digo, pero ahí estoy como así. Entonces, por ahí. Sí, es ese, es ese. Es que ya, para que no... Es y medio mil en los cintores. Sí. ¿Qué es eso por acá trabajando? Pues ya está como que igual probando aquí otras, otros trabajos, podría decir. Ah, mira, qué padre. Sí, como puedo llegar, igual, pues voy a querer. Conocer hace poquito, como, como es aquí, la ciudad de todos. Oye, pues cuando quieras, yo te puedo dar, tipo, este... Sí. Con mucho gusto, pues, a veces, este... Aquí voy a estar para lo que se te ofrezca, y me puedo darte, este... Sí, mire, joven, ya no, ya no me interesa. ¿Tú quieras dar, lo que quieras? Sí, sí, gracias. Perfecto, muchas gracias, sí. No, de verdad, este... ¿Me podría dar tu número? Ay, es que ahora no me lo sé. Eso de ser malo, me hace muy feliz. Bueno, no me lo sé, entonces, este... ¿Cómo no te lo sabes? Es que no lo he aprendido, de verdad, ese punto también no me lo he aprendido, entonces... Eh, no, no me acuerdo del número. Bueno, este, pues, te voy a seguir en Instagram, pues, ahí te mando un live, a ver si... Si quieres contestar, pero, pues... Sí, sí, vamos a llegar por ahí. Pero, no, pero, pues, si quieres, es igual, yo hoy te espero, o te doy la vuelta. Pues, es que igual, como ya, me le dicen a las amigas de aquí, que acabo de conocer, pues, igual yo, como por un... ¿Me lo sé, por un día, por un día, por un día? Sí, pero, pues, ya, es que no, pues, para que ayer me dejan de decir, entonces, ya creo que ya me voy a estar ocupada. Pero, ya, este, sí, estamos por ahí en Instagram, por aquí, te aviso, y ya, gracias por ahí, sin salir, pero ahorita ya, no progreso. Este, ya no para, ya no para, ya no para no tener su pedido, amigo. Sí, gracias. Amigos, y lamentablemente, como nadie podía estar checando la cámara con la que estábamos grabando esto, porque se iba a ver muy obvio y él se iba a dar cuenta, no nos dimos cuenta de que se descargó y se apagó justo para el final, pero realmente solo llegué a darle su pedido. Me dejó esta notita que dice, la verdad, te me hiciste una niña muy linda, Y me gustaría que pudiéramos retomar la invitación del helado Mi número es tal, tal, tal Que obviamente no les voy a mostrar Porque ya sé que lo van a andar hablando Y la verdad es que sí quiero mantener en el anonimato La identidad de esta persona por seguridad También creo que por respeto un poco Y aparte de esto, amigos, me dejó algo más Pero ya no quiero hacer este video más largo Así que si quieren saber cuál fue la otra cosita Que me dejó aparte de esta notita Vayan a mi Instagram porque por ahí les voy a estar contando todo Oigan, y ahorita que estaba editando este video Se me olvidaba decirles que hace un día me llegó también esto a mi Instagram Es un mensaje de él Y la verdad estoy bastante en shock que me siguió hablando Y sinceramente sí le hubiera aceptado la salida Si al principio no me hubiera rechazado Y lo único que tengo que decir para terminar este video, amigos Es que antes de que salgan con alguien Asegúrense de que no sea una persona interesada Nos vemos en el próximo video